Bendiga de una manera poderosa en este precioso día la paz del eterno esté contigo y con cada uno de los tuyos Estamos en el espacio avivando Pentecostés, gloria al Señor Y hoy es un día maravilloso porque hoy es el día que Jehová creó Así que toda la audiencia, todas las personas que están por ahí prepárense para recibir de parte del Señor Hoy está con nosotros una mujer que Dios ha levantado en estos tiempos y la está usando de una manera extraordinaria Gloria al Señor, ella se estará presentando, nuestra hermana Belén está aquí con nosotros Así que atentos Dios le bendiga más hermano mío y Dios bendiga a la audiencia que nos escuchan en esta hora Como ya escucharon mi nombre, mi nombre es Belén Torres de Rojas Soy casada por la misericordia del Señor y me congrego en la iglesia de la fe en Cristo Mi pastora Gloria Montero de Silva en el Instituto de Alto Nuevo de Mano Guayabo Gloria al Señor, que bendición, que honra, gloria al Señor Y para iniciar aquí en este precioso día vamos a tener una lectura de la palabra que me gusta muchísimo Que se encuentra en el libro de Daniel capítulo 4, gloria al Señor Si puedes trasladarte en tu Biblia ahí, busca el libro de Daniel capítulo 4 Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dice lo siguiente Nabucodonosol Rey A todos los pueblos, naciones y lengua que moran en toda la tierra Paz o sea multiplicada Conviene que yo declare las señales y milagros Que el Dios Altísimo ha hecho conmigo Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas Su reino, reino sepiterno y su señorío de generación en generación Padre, gracias por este día Gracias por esta bella oportunidad de poder compartir tu palabra Bendice a cada persona que va a escuchar Dios mío y que va a ver este video Padre, que esta palabra pueda correr Señor, y que pueda restaurar, edificar y levantar aquel que la necesita Señor, te pedimos que mientras estemos en este lugar Mientras estemos hablando de tu palabra Que tú extienda tu brazo poderoso hacia este lugar Para que hagan señales y prodigios En el nombre de Jesús Amén y Amén Dios te bendiga de una manera poderosa Está con nosotros nuestra hermana Belén Y queremos preguntarle a nuestra hermana Belén Hermana Belén, ¿cuántos años ya usted tiene en el Evangelio? ¿Y cómo fue el proceso para usted llegar a los pies de Cristo? Vamos a decir que tenemos unos días en el Señor ¿Por qué? Porque por más años que tengamos en el Señor Siempre somos nuevas criaturas, siempre somos nuevos creyentes Pero tengo un tiempecito conociendo al Señor Específicamente no le puedo decir Porque hace muchos años Y entre caída y levantada Se puede decir que 18 años Wow, tremendo Más o menos, pues no de la exactitud para no mentir Amén, amén ¿Cómo vengo al Señor? Con mano dura Exacto Con mano muy dura Porque realmente en mi mente y mis planes No estaba yo ser cristiana Porque cuando yo veía a los cristianos Yo lo minimizaba Y entendía que wow, cristiana Nunca me imaginé estar en este escenario De ser cristiana Pero todo estaba escrito en el libro del Señor Amén Era propósito de Dios De que hoy le sirviéramos a un Cristo vivo Y de poder Amén No tuvo una infancia muy agradable Lo que puedo recordar de mi infancia No fue algo de recordar que quisiera volverlo a vivir Porque hay niños que cuando recuerdan su infancia Dicen ya de adulto Dicen wow, yo quisiera ser niño otra vez Para yo experimentar tal cual cosa Yo dijera, ay, yo quisiera que nunca volviera a la niñez mía Porque fueron muchos tramos amargos Que tuve que experimentar siendo niña Que no voy a decir que me marcaron Ni que me frustraron No Para mi no fue una frustración Ni tampoco una marca Porque eso me sirvió ahora Para conocer el mundo de los espíritus Porque hay cosas que el Señor Le permite a uno atravesar Y es para que en un futuro Podamos entonces entender y saber Cómo opera el mundo de las tinieblas Gloria a Dios Y yo nací en una familia disfuncional Donde no conocí ni a mi padre ni a mi madre Según me cuentan Porque era pequeña Cuando mi madre se dio cuenta que estaba embarazada de mí Ella no quería que yo naciera Porque mi padre era malo con ella O sea, era una persona que tomaba mucho alcohol Y siempre estaba agresivo Y la maltrataba Entonces ella optó Por dejarnos a mi hermano y a mí Y mi padre nos toma Cuando los vecinos nos llaman Y nos llevan donde mi abuela Mi abuela es la madre de mi padre O sea, es abuela paterna Esa fue la única persona que yo conocí Ella fue mi madre Fue mi padre y fue mi todo ¿Por qué? Porque yo no vi otra foto Yo no vi a nadie Esta señora Era una persona que consultaba Que leía taza y baraja En el sector de Palavé de Manuguayaba Muchas personas la conocieron Supieron de ella Ella le llamaban Belén Ya le decían la vieja Belén Porque era una persona anciana Mayor Y esta señora que me crió Me crió bajo maltrato Yo entiendo Quizás Que era para que yo aprendiera Con manos duras Pero Yo sentí en ella Como un odio Un rechazo hacia mi persona Porque según ella Yo me parecía a mi mamá Cada vez que ella me Me decía algo Ella me decía ¿Te parece a tu mamá? Pero con palabras maldicientes En esos tiempos Nosotros a los niños No podíamos Como uno Como ahora Que tú le dices a un niño Algo y él te puede Responder En ese tiempo No se respondió Usted se callaba O le daban Que usted recogió Los dientes en el suelo O sea ese fue el tipo de vida Que yo viví Yo no tuve una vida sociable Yo no tuve amigas Yo no tuve amigos Yo no tuve con quien hablar Con quien yo hablaba Quien era mi amigo Luego de yo Ella tenía un cierto conocimiento Los cuadritos Los cuadros Que utilizaba su abuela Si Con ellos yo hablaba Con ellos yo me desahogaba Porque yo entendía Que ellos eran santos Porque esa es la creencia Que se tiene de aquel lado Que esos cuadros son santos Y como yo creía Fielmente en esto Porque esto fue El ambiente que yo crecí Si Donde yo veía a mi abuela Hablar con los cuadros Hincarse y pedirles cosas Aprenderle velas Pues yo entendía Que era así De que edad estamos hablando Más o menos De 5 o 6 años Ok Porque desde pequeña Desde que yo tuve uso de razón Yo siempre estuve rodeada de cuadros Altar y cosas así Que no son santos Son demonios Si Las personas entienden Que son santos Porque lo han santificado Pero ellos no son santos Son ángeles caídos Que desobedecieron a Dios Y fueron arrojados a la tierra Y tomaron su posición demoníaca Entonces por eso Que hay muchas personas Que es difícil decirle Que son demonios Porque no entienden Como lo que ellos adoran O lo que ellos veneran Puede ser un demonio Y ustedes dicen que no Es algo disfrazado Detrás de un santo Exactamente Bíblicamente Los santos son aquellos Que son redimidos Por la sangre de Cristo Amén Gloria a Dios Aquellos que guardan Las escrituras Que somos nosotros Por eso es que el apóstol Cuando hace las salutaciones Hablan a los santos Y a los santos Hablando de nosotros Entonces hay un malentendido Que entienden Que esos cuadros Son los santos Entonces yo también estaba En este También en este equivoco En este error Cuando yo era pequeña Yo no podía caminar Y yo recuerdo Que ellos me arrastraban Que no podía caminar ¿Qué le pasó? Según me dice mi abuela Yo tengo un pie El pie es derecho Que todavía se me dobla El tobillo Y yo no podía caminar Porque el pie La parte de abajo Yo no la podía Poner encima No la podía apoyar No Entonces yo me arrastraba Y un día Según me dijo mi abuela Era que cuando yo iba a nacer Mi madre Creía que yo venía de cabeza Y ella cerró las piernas Pero yo venía de pie Entonces el piecito Sufrió Eso me cuenta mi abuela Si es falso Sería de ella Entonces por eso Yo no podía afincar El pie es bien O sea Ella tenía dificultad Y un día Mi abuela siempre me sentaba En la puerta de la casa En una sillita Y de repente Yo salí diciendo una palabra Una palabra descompuesta Una palabra serio Y comencé a caminar Y caminando y caminando Ella me agarró Y ella se dio cuenta Que yo caminé Ese milagro Que fue Dios Quien lo hizo Le dieron el crédito A un demonio O sea A un supuesto Mal llamado Santo Que supuestamente Este santo Fue el que me hizo caminar ¿Y cuál santo? No recuerdo el nombre El abano del cementerio Señor lo reprende En el nombre de Jesús Y cualquier deidad Que se mencione aquí No tiene derecho Ni parte Ni suerte En nosotros Ni lo que nos escuchen En esta hora Entonces supuestamente Este luagro Este ser Porque le llaman seres Fue el que me hizo caminar Yo siempre creí eso Pasó el tiempo Y yo caminaba Pero yo era una joven Una niña Que era muy abierta de mente Gloria al Señor Y cuando Desde temprana edad Me gustaba la lectura Ok Y Y sabía Como tenía Esa virtud De poder Leer Mi abuela se dio cuenta Entonces ella utilizó El conocimiento Que tenía de lectura Para yo Para que yo le leyera A ella los libros ¿Por qué? Porque mi abuela Ustedes saben muy bien Que los tiempos de Trujillo De Guzmán Y de Balaguer Las personas antiguas No les gustaban estudiar No tenían la facilidad De estudiar Entonces ella no se ve Ni leer ni escribir Ella utilizó esa parte ¿Para qué? Para que yo le leyera los libros Yo tengo entendido Como que las personas Que Que practican Hechicería Brujería Tienen que leer mucho Bueno Ella no sabía leer Pero digo yo Los que saben Leer Tienen que leer mucho Para poder Adquirir conocimiento ¿Verdad? Claro Porque hay Hay diferentes tipos De libros Que hay que No leerlo Aprenderse Aprenderse Sí Porque una cosa es leerlo Ellos tienen que aprendérselo Porque ahí están Los Lo que es Los estatutos Están los Los mandatos Los párrafos Que tienen que aprenderse Y todo lo que tienen que hacer Tienen que leerlo Entonces deben de aprender eso Porque cualquier fallo Que usted haga Dios no guarde Usted es el responsable De lo que usted hace O sea que si usted Tiene que Vamos a poner Hacer un preparativo Para que alguien Se mude del lugar Que alguien A un cliente Eso sobra Y usted tiene que Hacer un trabajo Y usted Por no leer O no saber Usted hizo Otra cosa Y usted tomó Una de esos De esos materiales Y lo hizo Mal utilizado Usted sabe Que lo van a castigar Ok Entonces una pregunta Aquí mismo Yo quería primero Entrar ya Fuertemente al testimonio Porque ya estamos adentro Una pregunta Si alguien va a preparar Un trabajo Como le dicen En el mundo de la brujería Y utilizó una especie Que no era O hizo una oración Que no era ¿Puede traer Otro resultado? Sí ¿A la persona Que le puso la brujería? Sí ¿Puede ser un trabajo Hasta de muerte? Sí Ay, ay, ay Dios mío Lo que pasa es Que si alguien va Y está pidiendo algo Y ese algo Lleva un material Porque a eso se le llama Lo que se utiliza Un material Material se le llama Materiales Si usted utiliza un material Que no va con esto Que usted tiene que hacer Usted sabe que usted va a tener Un resultado negativo Entonces El castigo no viene Por el cliente Sino por el lugar Que usted está trabajando ¿Por qué? Por el lugar Por el misterio Por el misterio Ok Por el misterio Porque le llaman lugar Le llaman misterio Le llaman seres Ok Pero Le llaman ¿Eh? Ajá Porque no Eso ya dice que la luz Esa es otra cosa Pero le llaman seres Le llaman misterio Le llaman lugar Le llaman petró Se depende Con quien usted está trabajando Entonces Ese demonio lo castiga Ajá Entonces ahí es que viene el error Que muchas personas dicen Que si el ser El lugar El demonio Como lo quieran llamar Hizo un trabajo mal Dice que Satanás Lo castiga Eso es mentira ¿Por qué no lo va a castigar? Porque realmente Si el trabajo lo hizo mal Lo hizo bien Es su trabajo Destruir Sí La Biblia dice Wow Que Satanás vino a robar A matar y a destruir Está profundo eso Entonces Si un demonio O un lugar O un ser Como lo quieran llamar Hace algo mal Le va a salir mal Porque él lo está trabajando Y eso es lo que ellos quieren Eso es lo que ellos quieren No importa el resultado que den Eso es lo que se busca Un resultado negativo Entonces Si un demonio O un santo Como lo llaman Mucha gente Hace algo mal Satanás Satanás no castiga No castiga ningún demonio ¿Por qué? Porque ese es su trabajo Ahora ¿A quién se castiga? Al caballo de misterio Al que hizo el trabajo Al que invocó Vamos a decirlo Entendemos Vamos a guardar Que Dios no guarde y no cubra Si yo ejemplo Estuviera en eso Y yo a mí se me paga Usted viene y me paga Para que haga algo Si es que yo cobro Porque no todo el mundo cobra Hay brujos que no cobran Que ellos trabajan A prueba Porque no le cobran Porque le van a cobrar Por otra vía Entonces Si usted va ahí Y usted pide un trabajo Y yo se lo hago mal Y yo cojo Vamos a poner Lo de amarrar un hombre Yo lo cojo para ¿Ese es uno de los que más se usa? Uno de ellos Pero hay mucho Hay mucho trabajo Que se usa Pero están ocultos No yo digo De los que más se usa Porque yo digo Que las mujeres Están amarrando hombres No Pero que hay mujeres Que le toman el miembro Hombre y la que dicen Ay Dios mío Vengan para el evangelio A favor Todito Dejen de estar inventando Ay santo Dios La gente no sabe nada de eso Ay que el muchacho Va a estar para el medio Y me está gastando Todos los cuartos Y no sabe que fue Que le hicieron un lío Hay hombres que son impíos Son inconversos Ay Dios va a Dios Y gastando su dinero En la discoteca Con una chica Y cuando llegan Al momento final El amigo no quiere funcionar No Porque está amarrado Con un trabajo No Está tumbado Con un trabajo Con un trabajo Hay trabajos de tumba Y hay trabajos de amarre De amarre Son diferentes Que ya cuando Si usted le echó Una brujería A un hombre La mujer se la echó La brujería Si el hombre vuelve con ella Está fea para la foto Porque ya está hecho El trabajo No porque el trabajo Funciona así Si usted y yo Somos esposos Vieron los guardinos Yo le acordaba a usted Pero para que usted no vaya Con otra mujer Con otra Ah ya 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 Con otra no Ya entendí Ya entendí Ya entendí O sea cuando usted Llega de mi Incluso cuando usted Llega al lugar Donde usted Tiene que estar Porque si usted Le encuentra A donde Resolve Para donde Va a su casa Para donde Va a funcionar Entonces Para amarrarlo También Entonces al final Es para eso Es para que sea fiel Supuestamente Pero no es fiel No es fiel El diablo Y va de que Ahora de que Ahí lo muere Supuestamente Se siente segura Por lo que no sabe Que al final Su fin Es la muerte ¿Por qué? Porque va a llegar El momento Que ese hombre No va a aguantar Esa vergüenza Y fácilmente Él se de cuenta La mata a ella Y se mata a ella Yo quiero hacerle Una pregunta ahí mismo Por más sencillo Que una gente Haga un trabajo Va a donde un brujo Un trabajo Lo que sea Al final Los demonios Algo le van a cobrar Ellos cobran siempre 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 Es la ley Del ocultismo Siempre tienen que pagar No hay trabajo De que son buenos Que no te van a pagar Porque es que Hay dos formas De pago Es carne por carne Sangre por sangre O cuarto por cuarto Este es el lema Que hay allá Sangre por sangre Carne por carne Y cuarto por cuarto Entonces Hay momentos Que usted paga dinero Y usted cree Que usted salió de eso Cuando usted paga el dinero Usted dice Ya salí de eso Conseguí lo que yo quería Pero vino un después de Usted le pagó al brujo Porque miren las consecuencias De lo que usted hizo Porque el brujo te va a decir Tú tienes que estar viniendo Equitiempo Porque eso hay que estarlo renovando Entonces tú vives bajo Una renovación Y renovación Y pagando Y pagando Pero va a llegar el momento De que usted se lo va a olvidar Porque el mismo brujo Le manda un polvo De que usted se lo olvide Porque ya llegó el tiempo establecido Que casi siempre son siete años Casi siempre Que eso ya no va a cobrar dinero Sino que ahora va a cobrar vida Por eso es que hay gente Que tú ves que van Y quieren dinero Quieren firmar en la pelota Quieren ganar ciertas Ciertas cosas Y van y Y cogen la La forma más fácil Y el brujo te dice Dame tanto Un pote de romo Y dame esto Y tú lo haces Entendiendo de que ya Yo tengo esto Yo pagué Ya me desligué de esto Esto no es así Porque entonces Cuando tú tienes el dinero Tú duras un tiempo Gastando dinero Hizo todo Pero luego de ese tiempo Tú te ves en la necesidad De que se te está acabando Tú estás escuchando Josué Ay Dios mío Es que a mí me están llegando Muchas preguntas Señor Usted me perdona Una pregunta Una pregunta Los brujos cobran Algunos Como usted acaba de decir Y por qué Que están en miseria siempre Porque el diablo está ahí Pero ellos Le llegan mucho dinero Y se le van otra cosa En salud En lo que sea Ellos mismos dicen Ellos mismos dicen Que es lo que fácil Llega fácil Se va Entonces cuando ellos Ellos realmente Ellos cada quien Le pagan su dinero Pero lo que tú ves Que tienen dinero Es porque no son brujos Come comida Entonces yo le iba a hacer Esa pregunta también Porque por ahí anda uno Que es famoso Muy famoso Dice que es brujo Pero ese tipo Tiene más cuarto que Santiago Gente Entonces Es un estafador Entonces El que es brujo De verdad De verdad Que tiene pacto con el diablo Que ha hablado con el diablo Que hace todas esas cosas Es muy difícil Que tenga dinero ¿Por qué? Porque es que el mismo diablo Se lo va a quitar El mismo diablo Se lo va a quitar Y si tiene dinero Porque no Su trabajo No van a tener efectividad Porque brujo es cualquiera Ahora que sepan No es cualquiera Porque hay gente Que dice que son brujos Dice que porque dan número Por dar número no Porque cuando yo comencé Yo daba número Yo no era bruja Un día yo siendo una niña Una adolescente Mi abuela me sentó En la puerta de la casa Y una señora pasaba Rifando aceite Y ella pasaba Todo el domingo Y un día yo le di un número Y salió Ese día ya no se sacó La próxima semana Y pasó Y yo le di otro número Y ella se sacó Y mi abuela me prohibió Que diera número de gratis Tenía que darme una vela Porque si no me daban una vela Lo que yo tenía Se me iba Una vela Para ponerse la dique al santo Sí ¿Y entonces? Al derrán poder de Dios ¿Y entonces? Yo dejé de hacerlo Porque ya yo sabía Que me iban a dar bien duro Si yo lo hacía Su abuela O sea Que no es porque Un agente de número Que es un brujo Entonces su abuela Tenía la intención De introducirla a usted Claro Porque ya yo era La que tenía que heredar Lo que ella tenía Porque ella ya me adoptó Como hija Y esto camina por legalidad En el mundo Sí, eso yo lo sé Que por legalidad Entonces ya Como yo Ella no tuvo hembra Y como ya Yo vine a pasar por su hija Porque su hijo Me llevó Entonces ella ya me adoptó Como hija Y hizo todo lo que Tenía que hacer Conmigo como hija ¿Y qué ella hizo Para entrar Para introducirla A ese mundo? En realidad En realidad Eso como que Va surgiendo solo No fue de que Que ella me dijo A nacer Sino eso fue Como surgiendo solo Porque el enemigo A tal página Y yo más o menos Sabía que decía Cuando yo Sabía un poquito Algunos postulados Del libro De magia negra Entonces ¿Por qué pasó esto? Llegó un momento Que ya En la adolescencia Antes de yo Entrar a la escuela Me daban Entonces yo Entro a la escuela En la escuela Llevo el rechazo De los compañeros Que yo estoy buscando La forma de tener amiguitos Como todos los niños Y llevo el rechazo De que cuando yo llego A los lugares Me dejan el blanco Y a veces Comenzaron a decir Viene la hija de la bruja Ay santo Porque para nadie Fue un secreto Que mi abuela Todo el mundo La llamaba bruja En palabras Lo que me estén Escuchando en palabras Saben que es así Hay una pregunta Ya que usted tiene El conocimiento Y la amplitud De la mente No solamente De aquella vida Sino de la mente De Cristo ahora ¿Usted considera Que su abuela Era una bruja En verdad? O era una O una impostora O era una bruja De verdad? Bueno Con certeza No te puede decir Que era bruja Yo digo Por el conocimiento Yo vi sí Y por lo que yo Escuché Y por todas las cosas Yo puedo decir Que sí Que ella Por lo menos Ella era bruja De por sí Porque en ese tiempo El que leía Taza de naranja Le llamaban bruja Entonces una pregunta Para una gente Se bruja ¿Cuál es el estatus O el nivel Que tiene que llegar allá Para decir Una bruja? Porque le llamamos Bruja Hasta la que Le andan sin peinar ¿Es así o no hace? Ay yo va Si le dicen así Pero no Eso es un decir Pero ya para ser bruja Tiene que cumplir ciertas reglas Por ejemplo ¿Cuáles? Tiene que hacer pacto Tiene que hacer bautismo Tiene que hacer ¿Bautismo? Sí ¿Qué es un bautismo? Bautismo de cerebro ¿De qué? Ay Dios mío Espérate Sí porque los cerebros Se bautizan Dígame Implícame O sea Para una persona Llegar a ser bruja No es que te cogen Ven tú vas a ser bruja Y te enseñan un libro Eso es un procedimiento Que primero Se te va haciendo Los espíritus Te quitan el conocimiento Tú te vas como montando Como dicen En República Dominicana Tú caes en el suelo Y te arrastras Y esto Entonces el lugar Cuando sube Que lo sientan Que alguien lo atiende Le dice Yo quiero esto Entonces el lugar Habla por tu boca Y te dice Ella es mi hija O él es mi hijo Y yo quiero que me le bauticen En el cerebro Entonces hay un ceremonial Donde te ponen el pañuelo Del color del lugar Que llegó La gente cree Que esto no es real Señores Ustedes están oyendo Entonces este pañuelo Lo ponen en tu cabeza Y te bautizan Te echan el agüita bendita Te echan el coso Te hacen lo que te van a hacer Le echan el polvo Y todas esas cosas Entonces ya hay el lugar Entonces es que ya entra Lo que es a tu vida A operar Y una pregunta Ya cuando una gente Lleva bautizada Y que ya Lo ala La declaró como hijo Lo que sea Esa persona vive Una vida normal O en cada momento Sin el demonio Pedir permiso Sube Ande él Como es el proceso Ya cuando la gente Ya está en eso Cuando esté en eso Ya puede controlarlo Si quiere Pero no di que controlen Sí Porque si No es que di que Que va a caer Donde quiera que esté Caen donde quiera Que lleguen Es cuando no está bautizado Porque le llaman Que el caballo Está pesebre O sea Está Está Lobo Hay que Coger los Lo hace Y coger los espíritus Y como Controlarlo Cuando sabemos Que ningún ser humano Lo puede controlar Quien controla Eso es Cristo Pero ellos enseñan esto Que cuando una persona No está bautizada de cerebro No tiene control Lo digo por mí Pero luego ya que la bautizan Entonces ya esa persona Tiene como ya Una madurez Un tipo de madurez Para saber cuándo va a subir Cuando le va a subir A un lugar Le comienza Un escalofrío De los pies A la cabeza O te sube Como que se levantan Los vellos Para arriba O siente Tú sientes O siente Un dolor en el cuello Siente un peso En tu espalda Eso ya cuando Lo amas Pero ya Tú te das cuenta Cuando tú tienes Un nivel De que tú tienes El control De que alguien Va a operar En tu vida En ese momento Y cuando va a operar Inmediatamente La persona se tranca O lo rechaza Depende de lo que En el bautismo Dijeron Porque si Dijeron que Le amaron un pañuelo Para que se tranquilo Le amaron un pañuelo Aquí en En el brazo derecho También se pueden Amarrar el pañuelo En la cabeza También se puede Sacudir un pañuelo Depende de lo que Hayas dicho En el momento Una pregunta Ahí mismo Yo conocí Una mujer Que era bruja Y ya volaba En el barrio Todo el mundo Sabía que Ya era bruja Y que ya volaba Incluso una vez Un joven Se estaba asfixiando Con los mocos Y ya se lo chupó Con la boca Ella hasta hacía Hacía cosas Para curar a la gente Pero después Se supo Que ella misma Era que lo estaba Chupando Pero Ella volaba Y de todo Entonces Ella yo veía Que había veces Que ella se ponía Un pañuelo Por la mañana Rojo Que se yo Ella duró El tiempo que yo tengo Yo llegué conociendo La llamada De 25 años Y ella Nunca Se puso unos zapatos Ah no Porque ella había Un espíritu de locura No Que era decir Que supuestamente Como un pato Una promesa Algo Si Descalza Ella conseguía trabajo Se iba para el trabajo Descalza Ella iba a salir Descalza Iba para una oficina importante Se cambiaba Pero descalza No porque hay promesas Que se hacen Hay dos cosas O tenía un espíritu de locura Si estaba viendo El mal en su mente Entonces ella hizo Fue Una promesa Porque hay promesas Que se hacen Que tienes que cumplirlas Y si tú no las compras Ya tú sabes Por ejemplo Ellos prometen Yo voy a hacer tal cosa Por ejemplo Yo hice una promesa Cuando yo tuve Mi primer hijo La promesa que yo hice Porque yo supuestamente Dije que no iba a tener hijos Y La promesa que yo hice Era Que yo no lo iba a recortar Que hay muchas mujeres Que hacen eso Si Que no lo iba a recortar Por un año Si Y que cuando yo lo fuera a recortar Lleva a Igué A la basílica de Igué Eso me pasó a mí Lo iba a recortar Y que el cabello Lo iba a tirar en un río Eso fue lo que yo prometí Que la ropa que yo tenía Yo la iba a comprar Nueva La mía La de mi niño Y mi marido En ese momento Y le íbamos a regalar A alguien que tuviera Que estuviera pidiendo limosna En la puerta de la iglesia Y luego Le íbamos a tirar una foto allá Y íbamos a prender un velón En la basílica La virgencita de la alta gracia Y de allá para acá Le íbamos a poner otra ropa Y todo el dinero Que tuviéramos encima Si le íbamos a dar A alguien que estuviera En la puerta pidiendo Mil limosna Y me iba a ir descalza Entonces allá Iba a comprar un zapato Para venir para acá Yo hice todo eso Que yo prometí Así mismo Una promesa Si pero la virgen No puede matar a nadie Porque la virgen La gente no la adora La virgen no es tan virgen Entonces si usted La creencia que tiene muchos Que no son cristianos Es que si no cumplen Lo que usted pidió Se le va Entonces Si usted pide un hijo Y le viene ese hijo Y usted no cumplió Lo que le dijeron Usted sabe Que se lo van a quitar Yo hice A mi mamá me hizo Una promesa A mi Yo ya lo he dicho Como en tres videos Ya porque Hablando de ese tema Lo he mencionado A mi me chupó una bruja Cuando niño Y yo me iba a morir Y estaba muy flaco Yo comencé a caminar Como a los dos y pico años Casi a los tres A mi me decían Bakini Es una palabra Que no se bien Lo que significa Que es como Cuando se está muriendo Un animal Porque yo era muy flaco Así Entonces hicieron Una promesa conmigo Yo duré siete años Yo soy calvo ahora Pero en ese tiempo no Siete años Con lo que a ver Yo tengo una foto Ahí que tenía Siete muñitos Me llevaron una vez A donde Pensaba que yo era una hembra Y Hicieron una promesa conmigo Y después ahí fue Y fueron Y me cortaron el cabello Y lo llevaron para allá Dique porque La bruja no me mató Cuando me chupó Porque me llevaron Desde otro brujo Y descubrieron Quien era Que era una madrina mía Entonces Hicieron esa promesa De siete años Con los cabellos Dique porque Porque el brujo No me mató Entonces yo sabía Lo de la promesa Pero no sabía Que también los brujos Hacían promesas También Sí A ellos se hacen promesas Porque no todo es pacto Hay pacto Pero hay promesas Que se hacen Por ejemplo Los brujos pueden prometerle A cualquier deidad Voy a hacer tal cual cosa Si tú haces eso Es como Un trato Tú me das Y yo te doy Pero algo bueno Algo bueno El brujo va a hacer algo bueno A una identidad mala Es que en realidad No hay nada bueno Hay que buscar No por eso digo Entonces ellos Ellos en la ignorancia Entienden que es algo bueno Pero no es bueno Porque su resultado No es bueno Por ejemplo Hay personas Que han hecho pacto Y ellos dicen Que no saben Que hicieron pacto Con el diablo Yo les voy a decir A esta persona Que digan eso No hable mentira Porque Todo el que fue a hacer un pacto Sabe lo que fue a hacer Automáticamente te dijeron Vamos al río A hacer tal cual cosa A ti te explicaron el por qué Si hay gente Que yo no sabía Usted sí sabía Ah porque se lo explica ¿Verdad? Se explica Te dice un ejemplo Vamos a poner un ejemplo Tú tienes mala suerte Porque eso es lo que dicen Usted tiene mala suerte Y hay que quítate La mala suerte de encima Y Ajá Y tiene un camión cerrado Está todo oscuro Todo está cerrado Eso es lo que dice el brujo Le dijo usted Ahora que te dice Mira tú tienes Vamos a llamar A changó Por poner un demonio El señor lo reprenda O a metricilio O a vener De cada quien sea El señor lo reprenda Ahí el brujo no lo oculta Dice la verdad A quien van a llamar A quien van a llamar Perfecto Porque cuando lo llame Él va a presentarse Y va a decir Va a hablar Yo soy fulano Para que me llamaron Pero habla a través de quien El caballo de misterio Que es el brujo Puede ser el brujo Puede ser el mismo cliente Puede ser Donde él quiera entrar Porque ya hay Todas esas personas Que están ahí Tienen puerta La puerta abierta Para que él entra Porque no aparece así Como nosotros cristianos lo vemos Físicamente No Porque nosotros los cristianos Hemos tenido oportunidad Por ejemplo Yo orando en mi casa Yo he visto que ha entrado Un personaje Y se me ha parado de frente Y me ha hablado Espiritualmente hablando Pero ya yo sé que yo estoy En el mundo de los espíritus Pero ahí no Ahí Ahí él sube En una persona Claro Porque ahí estamos hablando De todo material Ok Pero ellos lo invocan Y él En lo espiritual Entra a lo material Entra al cuerpo Y a través de ese cuerpo Es que él habla Y él dice Yo soy fulano ¿Qué tú quieres? Ah yo quiero esto Miren usted me llamó por esto Yo te doy esto Pero tú tienes que darme esto Yo soy fulano Y si tú no me cumples Tú me pagas Ay Dios mío O sea en el momento Se le dice O sea usted se mete Porque se mete Pero usted se le advierte Ahí en ese momento Pero y entonces Y si la persona se mete en miedo Y no quiere ¿Qué pasa? No porque ya no hay vuelta Y usted se le advirtió Mira vamos al río Vamos a hacer esto Y esto y aquello Y usted sabe el por qué Usted sabe lo que usted fue a buscar Usted sabe que usted fue a buscar Un ching de suerte O usted sabe que usted fue a buscar Una firma para ser pelotero O usted sabe que usted Quería ser síndico Usted sabe que usted fue Usted no fue Que yo te dije Vamos allí Usted habló con alguien Y usted le explicó su situación Lo que usted quería O lo que le estaba pasando O sea que no es Hay que dejarse la ignorancia No que yo no sabía Usted sabía Porque a usted no lo llevaron Amarrado a saltar Y usted fue con su propio pie Dos preguntas Su abuela le introdujo Y usted llegó a practicar O llegó a un nivel Llegué a niveles Entonces dimensión Eso por dimensión Niveles y dimensiones ¿Me puede explicar un poco de eso? Por favor Si se puede Claro Los niveles son cuando son cosas ya Que tras un pacto De sangre Que tú haces La llamada obra santa Que son cosas sencillas El nivel más bajito el uno El uno Que es donde tú Ahí que se hace en el nivel uno Le taza Le barajas Antigua Esa es Santigo Al padre John La madre Es un brujito No es un brujo Eso es Un curandero Que nivel uno Curandero Nivel dos Ya es cuando ya tú Puedes invocarlo O se te suben Que ya tú Pueden tomar tu cuerpo Pueden manifestarse Pueden operar Pueden hablar contigo Pero en tu mente Una pregunta Vamos a un paréntesis Aquí entre los niveles Yo conocí una señora Que un espíritu Iba donde ella Y vivía con ella Vivía con ella Literalmente Literalmente Que estuviera entrando O yo estuviera adentro Y hay acuerdo De que ya Esa persona Sabe De que en la noche Alguien le va a visitar Y hace mañana Y se cambiaba Y se esperaba Porque ese es su esposo Espiritual Por ejemplo Casi siempre El viejo El varón Como le llaman A él siempre Le gustan las mujeres Que están menstruosas Cuando la mujer Está en la menstruación Es que él se allega a ella Que locura Dios mío Que si no reprenda A los demonios ¿Por qué? Porque Todo lo contrario A lo que la Biblia enseña No Porque según la Biblia Cuando yo le enseño Yo entendí muchas cosas La Biblia dice Que en el Antiguo Testamento Porque ya estamos En la gracia Que se sepa Dice que cuando la mujer Estaba con flujo de sangre Era inmunda Verdad Bíblicamente Ahí está Porque cuando es inmunda Usted está inmunda Entonces eso es lo que le gusta La inmundicia A los demonios Por eso yo lo entendí Cuando yo vine Anda papá lindo Cuando yo vine al Señor Porque yo lo entendí Porque cuando Yo recuerdo Que el primer bautismo Que me hicieron Porque en la escuela Yo caía siempre Con estos demonios Que me revolteaban Y yo tenía miedo De decirle a mi abuela Por una golpeada Entonces ya Como ya no aguantaba La burla De los compañeros Tuve que llegar A mi abuela Y decirle Lo que me estaba pasando Mamá mire Yo estoy en la escuela Y de repente Yo caigo en el suelo Entonces tú tenías Que decirme Pero yo tenía miedo Entonces ella me dijo Lo que pasa Que tú tienes seres Y tan pesebre Hay que bautizarte Cerebro Y provocaron madrina Por eso yo le digo Al que es cristiano Usted no puede Tener comadre y compadre No Yo escuché Un evangélico Que me dijo Mi comadre Escucha aquí Un evangélico No puede tener comadre Y compadre Pero acá Bíblicamente Claro que no Usted dice Que no Vamos a presentar Niños a la iglesia Evangélica Y vamos a buscar padrino Explíqueme esto Testigo Testigo Que hay que buscar Testigo Para que oren por el muchacho Y para que oren por el muchacho Para que estén atentos Al muchacho Y los testigos Tienen que de vez en cuando Velar A ver si el muchacho Está buscando de Dios Y no para meterlo Para el camino Eso es lo que la Biblia enseña Compadre Dios bendiga Compadre No eso es Si supieron lo que están haciendo Y la comadre Vino a la iglesia La comadre Todas las comadres Son chimosas Es otro tema Después más el paso Hablamos de eso Entonces yo no comparto Ese término Pues yo tenía comadre Y compadre Porque me bautizaban cerebro Me bautizaron el pañuelo Me bautizaron el altar Los altares se bautizan Y todo eso se bautiza Entonces ellos eran Mi comadre Y mi compadre Entonces Cuando usted cayó Su abuela Le bautizó el cerebro Ya usted está entrando a nivel Ahí entonces Al día Me dije Mi abuela me dijo ese día Que había que bautizarme Para que yo tuviera control de ellos Y así lo hicieron Porque imagínate Buscaron dos mujeres Y dos hombres Que además eran el pañuelo Me hicieron mi cosa Pero Cuando me estaban Tocando la campanita El Luano subió a mí Si no en uno De los que estaba Agarrando el pañuelo Y cuando subió Que tú sabes Que se revolteó Y la bulla ¿Qué hacen? Entonces se lo sentaron En la silla Le pusieron su ropa Porque cada deidad Tiene su ropa Y su color Le pusieron su ropa Entonces ya Cuando él se calmó Él comenzó a hablar Y él dijo Tú eres mi hija Le dijo a mí Tú eres mi hija Y yo quiero que tú me atiendas Yo esto Entonces yo Creía realmente Porque eso es lo que ellos dicen Que son nuestros padres Que tu padre Que tu madre Que tu esto Yo le creí Y comenzamos a hablar Pero como dentro de mí Había un ching de miedo ¿Usted comenzó a hablar con él? Sí Porque él entró En el cuerpo Que no es lo que tenía El pañuelo Una pregunta Aquí mismo Ay Dios Usted comenzó a hablar Con el demonio Porque estamos claros Que es un demonio ¿Qué usted opina De esos predicadores Que le gustan Hablar con los demonios En medio de la actividad? No es que eso no está bien Eso no está bien El deber El deber es decir Fuera en el nombre De Jesús Más nada Ya van dos gentes Que me dicen lo mismo Que ese es el deber ¿Por qué? Porque Le ponen el micrófono A la endemora ¿Usted no lo ha visto? ¿Lo vi de él? Y le hacen una entrevista ¿Quién te mandó? Pero ven acá ¿Y eso no es bíblico? No, eso es buscando Eso no está bien Eso es buscando Pero usted que conoce El mundo de los espíritus ¿Qué usted puede decir Hoy aquí? Que esos evangélicos Van a ser engañados Por esos mismos espíritus Porque ellos son mentirosos Ellos te van a decir una cosa Esos evangélicos Que hacen eso Si tú notas Cuando el demonio Se cree que se va Vuelven y se revoltean ahí Y a veces le dan Hasta su galleta Lo que le pasó a Eva Con Satanás Pero A veces Si Elba Que me lo explicó El hermano Western A veces En los espíritus Como que hacen Que se van Y la gente De que cayó Ya Es libre Párala Y cuando vuelven de nuevo Ahora está recibiendo El Espíritu Santo No Lo que pasa es que ¿Sabe lo que pasa ahí? Falta discernimiento De espíritu Ok Cuando no hay discernimiento Usted cree que se va Pero no se va Porque el enemigo Es agaz Y cuando él sabe Que tú no tienes la visión Ni el discernimiento Él te va a engañar La Biblia dice En el libro de Job Y vinieron los hijos de Dios A presentarse ante Dios Y entre ellos Vino Satanás Mi pregunta es ¿Qué tiempo caminaron Para presentarse ante el Señor? Yo no sé Pero ¿Qué buscaba Satanás En esa visitación? Se entiende Hace bien Que donde quiera Que haya un culto Puede haber un demoniado ahí No Y que lo grande De esa lectura Que usted acaba de decir Es Que los hijos de Dios No se dieron cuenta Que será Satanás Eso que estoy explicando Porque se disfraza No sé la Biblia Se disfraza Se disfraza Pero desde que llegó Automáticamente la presencia Quedó indescubierto Indescubierto Porque Dios Dios lo ve Dios ve más allá Que lo que ven los hombres Entonces Eso es lo que pasa Ahora ¿Qué lleva a un mal En un predicador? Y me disculpa Mi contemporáneo Porque yo soy predicador En que usted Deje de predicar La palabra de Dios Para ponerle atención A un demonio Que lo que usted no sabe Que le está desenfocando Del mensaje Si yo estoy ministrando Y un demonio Se manifiestó En ese lugar Yo sigo ministrando Y fluyendo En la palabra de Dios Porque realmente Las palabras Son las que libertan Entonces El objetivo De muchos demonios El Señor lo representa Es quitar la concentración Del predicador Para hacer su show Hay momentos Que ni siquiera Hay demonios En el cuerpo Y las personas Tienen frustraciones Tienen también Cosas familiares Problemas familiares Tienen depresiones Y en su ambiente No hay quien Le presta atención Ellos quieren llamar La atención Del humano Y ellos hacen Eso de show Una pregunta En el parque De aquí Donde vamos a lo oculto Yo he aprendido Muchas cosas Por ejemplo Había un muchacho Que era homosexual Él venía Al parque Pero que pasa Que cada vez Que estaban predicando En el momento Del mensaje Él brincaba Con una cosa Como que se le habían Manifestado Los demonios Si una persona Está endemoniada Lo poseyó un demonio O lo tomó un demonio Como lo quieran decir La persona siente En su cuerpo No Porque un día Yo me cansé Perdóneme Usted me perdona Mis hermanos Pero ya me tenías alto Que cada vez Que me robaba La atención De la gente Como usted está diciendo Y un día Yo le dije A mi mamá Él va a seguir En eso Hasta que yo tenga El micrófono Y cuando yo tomé El micrófono Que se le manifestaron Los demonios Y yo le traiganlo Los supuestos demonios Y cuando todo el mundo Le cierran los ojos Y tú me tiran los ojos Cerrados Yo agarré Y lo bajé un chiqui Con el micrófono Me perdonan Mis hermanos Le di con el micrófono Por el estómago Yo le voy a decir Verdad que él está endemoniado Y cuando yo le di Por el micrófono Y hasta ahí Se acabó Después le iba al parque Y se sentaba tranquilito La contraparte La contraparte De esas manifestaciones Es que muchas veces Hay predicadores Y también predicadoras Que no cuidan No cuidan la vida De la persona Porque a lo mejor Esa persona no sabía Que tenía ese demonio Esa entidad demoníaca Operaba en su cuerpo Dentro de él Y cuando hace Esa manifestación violenta Vienen las cámaras Y los enfocan Entonces Como esa persona No sabía Que eso estaba en su cuerpo Tú sabes Que nosotros vivimos En un país Donde somos muy relajados Mucho hecho Sobre todo Hacemos un relajo Y a esa persona Se le empieza a atacar O sea Se le empieza a hacer un bullying Esa es la parte Que muchos predicadores Obvian Entonces Puede presentarse O se puede dar el caso Que esa persona Que fue grabada Que fue televisada Y que fue subida A plataformas Llámese Youtube Llámese Facebook Llámese Instagram Y a los estados de WhatsApp Cuando vuelva en sí Cuando esté en sus cabales Sienta vergüenza Y no vuelva a la iglesia Y no vuelva a la iglesia Hasta el 20 con su vida Porque La maldita La maldita La maldita